Uy, perdón, casi te tocaba la cola, agarre. Es horrible. ¿Eh? Bueno, hoy... What the fuck? Me va a sentir mal todo el día. Pero no tratar de... de no pensar tanto. Porque así me olvidó. Yo pasé lo mismo. Yo pensé que iba a... No, el que yo... No, el o no. No pensé en vos. Es que es lo normal, amigo. No pensé en vos. Es horrible ese momento. Es un momento de horrible. A mí no me gustó nada. Me puede pasar a cualquiera. Nada, nada, nada. No me gustó nada. Pero es un momento de feo. Yo le veía la cara a ella. Es horrible. ¡Dije que yo tenía! No, no, no. Estaba bien, nada. Tiene que estar entre dos personas. A ver, entre quién uno. No voy a decir. No, es que si lo puedes... Ah, entre, si se pasó. No hay preferencia. No. ¿En serio? Sí, no. No. ¿Cómo me sorprendés? Si mandabas a la otra le van a quedar todos tirando. Sí. No voy a decir. No voy a decir qué. Sí, ya está. No, no digas. No, no digas porque... Te ibas a nominar. No, porque podés votar. También votás. Es porque pensé que estaba bien. Es porque pensé que estaba bien. Esa chica no se va a ir. No se gasten en nominarlas. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No te ponés mal. Yo anduve todo el día mal cuando la mandé a ella. Todo el día mal, amigo. Es horrible esto. Sentí que se te alejan. Sí. Es horrible, boludo. Es horrible. Por eso yo te dije hoy... Ahora me gané toda la casa en control. No, no. Es lo que siento. Ay, boludo. Pero yo estaba entre dos personas. O sea, lo tuve que decir... ¿Tú te quedan? No, no quiero decir. No te quedan. ¿Qué? Estaba entre dos personas. Yo hoy te decía, no es lindo ganar el liderazgo. Yo no lo puedo ganar más el liderazgo. Porque es horrible. Por eso te decía hoy. Él hoy me preguntó, es lindo o es... ¿Querés ganar el liderazgo? Bueno, te hubiese gastado. No, te hubiese gustado. Y yo te dije, sí, pero no. Todo lindo menos el liderazgo. Lichard, ¿pensaste que te iba a mandar a vos a placa? Sí, seguro. ¿En serio? Sí, 100%. ¿Sí? Sí. Mirá que no estaba... O sea, estaba entre dos personas y... Ay, te caíste justo conmigo. Dale, Rosy, no pasa nada. No seamos caritas. Boludo. Pero es normal, boludo. Yo sabía ya. Ya lo sabía. Estás re peleando, boludo. Estuve a punto de no mandarte. Fue último momento. Tenía otra persona en la cabeza. No pasa nada. Igual es parte del juego. Ya sé, pero no... Realmente... No me importa, Rosy. Guardi, tranqui. Pero no te... O sea... No, no me interesa. Ay, Dios. Pero, boluda, si te... Apenas... ¿Por qué me costó tanto? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo decía? Porque tenía dos personas. Porque no estaba segura. No me tenés que dar ninguna explicación. Claro, no te tenía en mente. O sea, sí, tipo... Sí, lo mando a Alessandro. Ni en pedo. Pero ni en pedo. Tenía otra persona en la cabeza. Bueno. Pero me impresionó un tanto, tanto... Que dije, bueno, ya fue. Al azar. No tenía que decir. Boludo, así es el cargo de la decisión. No es saludable. Me re hago cargo, pero no estaba segura de los... O sea, si vos pensás que te tenía así a vos... Sí, boluda. Bueno, estás muy equivocado. Apujaste en la tapa de la leche. Muy equivocado. Bueno, está bien. ¿Te quemaste? Muy bien. Yo por lo menos... No la careteo. Yo no la careteo. Ni en pedo. Sí, boluda. Lo que estás diciendo es un caretaje. No es un caretaje. Es un caretaje. No es un caretaje. Estaba entre dos personas. Pero te hacés cargo de la decisión. Igual está perfecto porque es un juego. Me da gracia que me digas que es un caretaje. ¿Por qué te voy a caretear? Si no, te diría así, boludo. Te tenía en mente y te la iba a mandar. A vos te da risa cualquier cosa y está perfecto, pero, tío... Es parte del juego, boluda. Pero por qué... Tienes que mandar a alguien, me mandaste... Pero no estaba segura. Estaba entre dos personas. Bueno. No... Sinceramente... Que no voy a decir quién es la otra. No, no me importa. Tampoco te pregunté. Yo por suerte no careteo. Y te tengo que decir, te lo digo. Estoy re tranquila. Porque no estoy mintiendo. Y ahí, posta. Rosy, es un juego. No pasa nada. No, pero te estoy diciendo, mamá. Pero ni en pedo que careteo, pero cero. No pasa nada, boludo. Está bien. Si me lo hace un amigo, me molestaría. Me lo hace vos. Me recortó, boludo. Me recortó, me recortó, boludo. ¿Viste como clavar como 20 minutos? Dale, Rosy, dale, largalo. Sí, porque estaba entre dos personas. Ay, menos mal que no atendí, señor. Le dije a ella. Todos tenemos que atender encima, ¿viste? Están entre dos personas. Lo que me digan, te quedan sin la milagra napolitana. Es que era obvio. No es lo raro que ya te haya mandado ahí. Ah, eso. Es incluso... Ah, eso. ¿El motivo? ¿Eh? No se te entiende. ¿Qué? No se te entiende un pingo. Es complicado, boludo, el ser Licha en esa situación y de paciente... O sea, ¿cómo haces para ser Licha? Morfarte una placa porque Rosy piensa que Licha le mandó a placa antes. Amigo, encima es una paja. Las opciones. Es una paja eso. ¿Entendés? Otras opciones. Es una paja.